Y como dice la vieja frase, nunca es tarde cuando la dicha es buena, 56 parejas sellaron su vida matrimonial en una ceremonia conjunta que se desarrolló en la ciudad de Pedro Juan Caballero Bajo, por supuesto el auspicio de la Fundación Santa Librada y los medios del Grupo Vierci. Entre los 56 novios, habían parejas que prácticamente ya vivieron toda su vida juntos, como Don Eulogio de 67 años y Doña Faustina de 65. Ambos se conocieron en Capitán Bado hace tiempo. Ellos formaron parte de las 56 parejas que dieron el sí. La boda comunitaria se realizó en la Capilla Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero. Estela Acosta, coordinadora de la comunidad, explicó que ya tenían la idea desde febrero y tras contactar con la Fundación Santa Librada, se pudo convertir en realidad. Se abrió un periodo de inscripciones, los interesados se anotaron. Para los novios, el gasto fue cero, ya que la Fundación Santa Librada solventó los anillos, trajes y vestidos. Una alegría inmensa para nosotros de la Fundación es formar parte de esta edificación familiar. Son familias cristianas, familias que se prepararon un tiempo bastante largo, considerable. Ellos pudieron compensarse, pudieron hacer un curso, digamos. Y están preparadas, están preparadas y felices. Este casamiento comunitario es uno de los varios que ya organizó la Fundación Santa Librada en distintos puntos del país.